¿No cantás? ¡No! Hay que repararse porque empiezas el programa Al que yo me entrego desde el alma y que se llama No era una bruja de cartas, era evidente Te agarraba la mano, solamente te decía cosas Dijo, vas a ser la mujer más famosa de este país Sí, bueno, porque la película tenía escenas fuertes Y bueno, se mezcló un poco la vida privada con la ficción Y se armó un, qué sé, bueno, la que ya saben todos Este miércoles, TLP presenta Susana, la historia de una mujer Un especial de dos horas para conocer a la persona detrás de la diva Declaraciones inéditas sobre su carrera, sus logros, sus amores y los escándalos Susana, la historia de una mujer Este miércoles a las 10 de la noche por TLP ¡Gracias! 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 ¡Gracias!